Bueno, al final me he animado a grabar Psicología del Aprendizaje basado en el tema UNED 2020-2021. No creo que me dé tiempo a terminar los temas antes de septiembre, pero bueno, lo intentaremos. Yo es que esta me la dejé para septiembre, entonces estos esquemas vienen muy bien. Yo sé que hay gente que dice que quiere vídeos de 5-10 minutos para probar, y es que eso en la UNED no se puede. O sea, olvídate porque no te van a preguntar únicamente los conceptos básicos, no te van a preguntar lo que te esperas que te pregunten, cómo te esperas que te lo pregunten, entonces hay que saberse todo de pe a pa. Vale, como ya he dicho, estas presentaciones yo las planteo extremadamente resumidas, solo son conceptos clave, ¿vale? Con esto podemos aprobar, pero si queremos nota no nos queda otra que leernos el libro, releernos y en fin. Yo recomiendo para aprobar la asignatura es, obviamente, saberse los conocimientos mínimos de memoria y comprender su significado y aplicaciones. Además, crear tus propios apuntes, hacerte un glosario con todos los términos hasta que los comprendas. Obviamente, antes del examen, realizar esquemas para refrescar, ver dónde fallamos, etc. Y además, practicar preguntas de exámenes anteriores, que aunque no sean iguales, viene muy bien para hacerte una idea de cómo te lo pueden preguntar, dónde vas a tener que prestar más atención, dónde van a intentar ir a pillar, etc. Bueno, empezamos, ¿vale? Que no me voy a enrollar aquí, que esto no son tutorías de dos horas. Venga, psicología del aprendizaje. Es la disciplina encuadrada dentro de la psicología experimental. Trata de explicar y predecir la adquisición, mantenimiento y cambio de conducta. Aquí subrayo predecir porque lo vais a ver durante todo el libro, ¿vale? Los procesos mentales no explican la conducta. La conducta es debida a interacción entre genética y ambiente. Vale, empezamos aquí con los antecedentes, que son un montón. Venga, tenemos la teoría asociacionista clásica de Aristóteles, con sus tres principios, semejanza, contraste y contigüidad. Aparece el dualismo cartesiano también de Descartes. Nos diferencia entre mente y cuerpo, conocimiento racional y estructura mecánica. Además, nos propone el concepto de arco-reflejo. ¿Qué es esto? Son movimientos reflejos por excitación de un órgano sensorial. También tenemos, por supuesto, la escuela de reflexología rusa, con Sechenov, Vekterev y Pavlov. ¿Qué nos dice? Que la causa de la conducta es la estimulación sensorial externa. Aquí va a aparecer Pavlov con sus reflejos condicionados, que se dan por asociación por contigüidad. O sea, que vamos a tener mucho aquí, ya lo estamos viendo, vamos a tener el conductismo mencionado durante todo el libro prácticamente. Seguimos. ¿Qué más antecedentes hay? Está el empirismo británico de Locke, Berkeley y Ume. Oh, Ume. La experiencia sensorial es la única fuente de información acerca del mundo. Eso es básicamente lo que nos dicen. Tenemos aquí mencionados a James y Skinner que nos dicen que eran contrarios a algunas de estas ideas. No a todas. Cuidado ahí. Vale. ¿Qué más hay? Obviamente, la teoría de la evolución de Darwin. Vale. Aquí el concepto de selección natural, súper importante. Y no confundirlo con el de Lamar, que no hay impulso hacia la perfección. Además, Darwin era contrario a Descartes. Aparece aquí la teoría del control externo. El ambiente como primer mecanismo evolutivo. Eso es la teoría del control externo. Aquí aparece Skinner, también mencionado, que nos dice el ambiente como factor determinante de la conducta. Hace un paralelismo entre la selección natural de Darwin y la selección de conducta por sus consecuencias. Hay semejanzas entre Darwin y Skinner. Por ejemplo, Skinner está separado del empirismo británico. Bastante. Pero es más semejante a Darwin. Bueno, madre mía, qué lío. Empezamos bien. Venga, seguimos. Seguimos con Darwin, ¿eh? Darwin desarrolla el funcionalismo. Está basado en el concepto de función útil para el organismo. Influencia a Pavlov y a Thorndike... Uy, me ha faltado la N. Bueno. Y a Thorndike con sus ideas. Aquí aparece también James con su concepto de conciencia. ¿Cuál es la función de la conciencia? O sea, adaptarse al ambiente, ¿vale? El hombre posee funciones mentales innatas que evolucionan por selección natural. Esta era la idea de James, ¿vale? Basado en Darwin. Al contrario que los empiristas que decían que las asociaciones eran heredadas. O sea, importante aquí el concepto de función de adaptación del organismo a su entorno o ambiente que es capaz de evolucionar por selección natural. O sea, no estamos siempre estáticos, ¿no? Cambiamos con la selección natural. Vale, más siglo XIX. La psicología se establece como disciplina científica. Sus fundadores, Wundt, Titchener y Ebinghaus. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que los fenómenos mentales son en base a unidades discretas. O sea, ideas, sensaciones, estímulos, respuestas. Aparece el conexionismo, que nos dice si dos eventos suceden contiguamente, se forma asociación entre ellos. Aquí el concepto de contigüidad importante en el conexionismo. Esto era parte de la reflexología. Ya hemos visto la escuela de la reflexología rusa. Y es una psicología estímulo-respuesta, ER. Aparece Thorndike aquí, que se aleja del conexionismo simple. Propone la ley del efecto. Nos dice, la fuerza de la asociación depende de las conductas de la acción. O sea, el efecto de la conducta actúa retroactivamente para sellar la asociación. Depende si las conductas son buenas o malas, pues a partir de ahí cerraremos nuestra manera de comportarnos. Para Thorndike es un condicionamiento instrumental u operante. Vale, seguimos en el siglo XIX. Aquí, muy importante, el conductismo en el siglo XIX. Aparece Watson, que nos dice, La psicología es una rama de las ciencias naturales, objetiva y experimental. Importante su obra, el manifiesto conductista de 1913. ¿Qué más hay aquí? Nos dice, sí, métodos de predicción y control de la conducta. Muy bien, eso se utiliza. No, no introspección. Eso no se utiliza. Tiene una posición ambientalista extrema y va a estar influenciado por el canon de Morgan y el positivismo filosófico. Aquí entraría, claro, el canon de Morgan, lo acabamos de mencionar, de Lloyd Morgan. ¿Qué nos dice? Las acciones interpretadas como resultado de facultades menos elevadas. Básicamente es eso. Tenemos aquí también la ley de la parsimonia, que nos da el rechazo de los procesos mentales. Y además, aquí el concepto de conducta como objeto de estudio de la psicología del aprendizaje. La conducta ya es el objeto de estudio. ¿Qué más hay? Positivismo filosófico. La ciencia se construye con hechos observables. Aquí ya vamos viendo que la psicología empieza a ser científica. Vale, siglo XX. Tenemos aquí, neoconductismo norteamericano. De 1930 a 1940 hay un auge en la investigación en condicionamiento y aprendizaje. ¿Qué se da para explicar la conducta animal y humana? Aparece el autor Hull, que introduce el concepto de motivación y el de incentivo. Su psicología es estímulo-respuesta ER. La consecución del reforzador reduce las necesidades del organismo. Impulso. A la vez que incita la acción. Incentivo. Cuidado aquí estos conceptos, diferenciarlos bien. Incentivo versus refuerzo. El incentivo anticipa. Es antes de la conducta. Anticipa la aparición de un refuerzo o un castigo. El refuerzo se presenta después de la conducta para cambiar su probabilidad de ocurrencia. Más ideas aquí. La ejecución conductual depende de la fuerza del hábito, del nivel del impulso y del valor del incentivo. Repetimos. ¿De qué depende la ejecución conductual de la fuerza del hábito? Del nivel del impulso y del valor del incentivo. Más. Neoconductismo americano. ¿Vale? Ya hemos visto que estaba en auge en 1930-1940. ¿Vale? Repetimos. Para quedarnos con las cosas difíciles como son fechas, autores, teorías, etc. Aparece Tolman. La conducta propositiva como objeto de estudio. Psicología. Estímulo. Estímulo. Vamos atrás y vemos que Hull era estímulo-respuesta. Y ahora Tolman es estímulo-estímulo. El propósito como variable intermedia entre estímulo y respuesta. El organismo no es pasivo. Hace una distinción entre aprendizaje y ejecución. Utiliza el método hipotético-deductivo. Diferencia con Hull. Tolman con Hull. Se diferencia en que los reforzadores no actúan directamente para establecer la conexión estímulo-respuesta. Sino que la conducta está determinada por eventos internos, como podrían ser expectativas, demandas, etc. Y no son directamente observables. Hay que inferirlos a través de los cambios en la conducta. Vale, obviamente aquí hay que mencionar a Skinner, que es disidente, o sea, que se separa de la teoría estímulo-respuesta. Nos habla del concepto de conducta voluntaria, que se presenta sin la intervención de un estímulo antecedente observable. La llamó operante libre. No se interesó por conductas reflejas. Más. La explicación de la conducta hay que buscarla en las consecuencias ambientales que... Cuidado aquí, que esto ha sido pregunta de examen. Que en el pasado siguieron a la emisión de esa conducta en particular y no en cambios interiores en el organismo ni en acontecimientos futuros. Vale, otra vez repetimos. La explicación de la conducta hay que buscarla en las consecuencias ambientales que, en el pasado, siguieron a la emisión de esa conducta en particular y no en cambios interiores en el organismo ni en acontecimientos futuros. Se distancia de Thorndike y de Tolman de que la conducta persigue un propósito y se separa del modelo conexionista. Ideas clave, además de la operante libre. El control estimular y clase funcional, los estímulos discriminativos, las respuestas elicitadas o respuestas respondientes y las respuestas operantes o respuestas emitidas. Más de Skinner, el efecto de los reforzadores para aumentar o disminuir la probabilidad futura de la conducta. La variabilidad es una característica de la conducta que puede ser condicionable. El conductismo radical de Skinner asume el monismo materialista y sigue un punto de vista determinista, al igual que el resto de las ciencias. Aquí, también el libro nos menciona el trabajo clásico de Staden y Simehag. ¿Qué nos dice? El reforzamiento actúa a través de principios de selección y variación. Básicamente, esa es la idea principal. ¿Qué más hay aquí? Más autores todavía. Herstein, que nos habla de la ley de igualación. Y esta nos dice, la tasa relativa de respuesta entre dos alternativas de respuestas es igual a la tasa relativa de reforzamiento asociada con cada una de dichas alternativas. O sea, la tasa de reforzamiento al final es la tasa de respuesta. El animal, básicamente, responde más en el programa que más reforzadores le proporciona. O sea, escoge la actividad más reforzante, la que más te dé. El reforzador demorado en el tiempo también puede reforzar la respuesta. Vale, ¿qué más aquí importante? Destacar la conducta de elección de los organismos parece depender de las consecuencias a largo plazo de la conducta. Más otro autor, Ratzlin, que nos habla de causas eficientes y causas finales. Las causas eficientes son causas más apropiadas dado un evento antecedente, normalmente inmediatas, que producen el efecto observado. Es aquello que causa el cambio e impulsa el movimiento transitorio. Luego tenemos las causas finales, que tienen un patrón más amplio, donde los elementos se acoplan y relacionan entre sí. No son causas eficientes que ocurren en el futuro. Es aquello por lo que se hace algo, ¿no? La finalidad por lo que se hace algo. Tenemos aquí a Pepper. Yo ahí os he puesto unos pimientos y pimienta, porque en inglés Pepper es ambos. Bueno, ¿qué nos dice Pepper? Tiene dos sistemas filosóficos, mecanicismo y contextualismo. El mecanicismo. Se pregunta por el cómo, por las causas de la conducta. Aquí entra la teoría ER, estímulo-respuesta. O también la teoría cognitiva del procesamiento de la información. Alude a la metáfora de la máquina. Hace referencia a causas eficientes, el mecanicismo. Tenemos el contextualismo, que se pregunta el por qué. O sea, la función de la conducta. Hace referencia a causas finales. Alude a la metáfora del acto en el contexto. El conductismo esquineriano puede entenderse como contextualista. Todo esto pueden ser preguntas de exámenes, súper fácil. Mecanicismo, ¿a qué hace referencia? A causas eficientes. Contextualismo, ¿a qué hace referencia? A causas finales. El conductismo esquineriano puede entenderse como mecanicista o contextualista. Pues así, mil preguntas podemos sacar del libro en cada párrafo. Seguimos. Las teorías de la psicología del aprendizaje están basadas en la observación y la experimentación controlada, compartiendo la concepción positivista del materialismo, monismo y determinismo del resto de ciencias naturales. ¿Qué nos dice el materialismo? Que la materia, que existe objetivamente, es la única realidad del mundo. ¿El monismo qué nos dice? Que la naturaleza está formada por un único elemento. El dualismo nos dice, no lo contrario, pero vamos, nos dice que no es un único elemento, sino que hay dos sustancias diferentes. Y el determinismo está opuesto al libre albedrío. O sea, cualquier hecho del universo depende de una cadena anterior de causas y efectos. Nuestra experiencia de libertad es una ilusión. El conductismo de esquineriano es determinista ambientalista. O sea, el conductismo de esquineriano está basado en la conducta determinada por el contexto. Si una persona pudiese elegir, no podemos explicar ni predecir la conducta futura. Eso es lo que cree el determinismo. ¿Qué más? Nos dice aquí, los objetivos fundamentales de la ciencia son describir, explicar, comprender y predecir los fenómenos naturales. Las distintas disciplinas de las ciencias del comportamiento se consideran científicas por el empleo del método científico y no por su temática. Presupuestos básicos aquí, o supuestos metafísicos o axiomas. ¿Qué asume toda disciplina científica para poder construir su conocimiento? Vale, presupuestos básicos, hay cuatro. El primero, principio ontológico de realismo. El segundo, principio de legalidad. El tercero, tesis no seológica o principio de inteligibilidad. Cuarto, principio de falsación o refutación de Popper. Vamos a verlos uno por uno, muy resumido. Tenemos el principio ontológico de realismo. Existe una realidad que estudia, existe una realidad que estudiar, perdón. Y esta realidad es independiente del conocimiento humano. El principio de legalidad. La realidad está sometida a las leyes naturales y la naturaleza es regular. El determinismo científico es una versión de este principio y considera que, aunque el universo esté sujeto a una gran complejidad, evoluciona según unas reglas predeterminadas que, una vez conocidas, permitirán predecir los hechos futuros y esclarecer los pasados. La tercera, el principio de inteligibilidad, no inteligibilidad o inteligencia o cosas raras que hemos visto por ahí. Principio de inteligibilidad, inteligibilidad. La realidad puede conocerse. Los humanos tenemos la capacidad de comprender la naturaleza. Y ahora, por último, el cuarto, el principio de falsación, fue introducido como criterio de demarcación científica. Si una hipótesis no es refutable, no puede falsearse, entonces no pertenece a la ciencia. La ciencia es vista como un saber hipotético, o sea, de conjeturas, que se construye mediante el método deductivo, no el inductivo, y que debe estar sometido a la falsación, no a la verificación. Por ejemplo, Popper nos decía, si no es posible refutar una teoría, esta queda aceptada provisionalmente, aunque no verificada, ¿vale? Se da un inductismo ingenuo, además. Nos pone aquí en el libro el ejemplo de los cuervos, que nos dice, puedo ver mil millones de cuervos negros y no puedo afirmar que todos los cuervos son negros, pero basta con ver uno que no es negro para poder decir que no todos los cuervos son negros. ¿Se entiende? Bueno, seguimos. Más antecedentes, venga. Seguimos con el método científico o método hipotético deductivo. Consiste en hacer observaciones y análisis meticuloso a partir de los cuales se formulan hipótesis que serán verificadas mediante experimentos para el establecimiento posterior de leyes y teorías. Las etapas del método hipotético deductivo e investigación científica, también muy preguntadas en examen. Tenemos la observación, el planteamiento del problema, la formulación de hipótesis, los experimentos, los resultados, las leyes y teorías y, por último, la publicación o comunicación científica. Venga, más. Ahora vamos a ver el nivel de análisis en la explicación científica. Madre mía, tengo esto de grabar tapándome y no veo ninguna palabra por ahí arriba. Si me invento algo, se ríe. Bueno, más entretenido. Así espabilamos, que si no, menudo monólogo. Venga, el conocimiento está fragmentado, dividido en diferentes disciplinas, que dan lugar a que el mundo pueda ser estudiado desde distintas aproximaciones o niveles de análisis. Aquí entraría el reduccionismo, que nos dice los sistemas complejos se pueden descomponer en sistemas más simples. Nos da la explicación de un fenómeno en términos de los elementos de un nivel de análisis inferior. Aparece también el materialismo, que intenta reducir todo conocimiento a una explicación en nivel físico. Explicar la conducta en términos físico-químicos, incluso los procesos superiores, como pensamiento, lenguaje, se reducirían al funcionamiento de las neuronas, o sea, reacciones bioquímicas. Tenemos también el nivel de análisis de la actividad neuronal, que nos dice, en función de la actividad de las neuronas, que forman los circuitos cerebrales. Así lo analizamos. Y tenemos otro nivel de análisis psicológico, que se da en función de las relaciones del organismo con el ambiente. Y aquí entraría la explicación de los fenómenos de aprendizaje en el nivel de análisis psicológico. Tenemos también el error de la circularidad. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice explicar un fenómeno con los componentes mismos del fenómeno. Cayendo en la explicación circular, una teoría científica debe explicar los fenómenos mediante componentes diferentes a los fenómenos mismos, para evitar caer en el error de circularidad. También tenemos, aquí mencionado en el libro, las cuatro causas de Aristóteles. Aristóteles propuso que la ciencia debía describir el mundo y además dar una explicación causal. Definió cuatro tipos de causas, siendo la causa final la que consideró más importante. La influencia aristotélica durante la época clásica del Renacimiento dio lugar a que las explicaciones científicas tuvieran un carácter teológico propositivo en esas épocas. La ciencia moderna, con su visión mecánica, reduce el pluralismo causal, dando a la causa eficiente un papel exclusivo en la explicación del conocimiento científico y considerando las causas finales de carácter oculto y acientífico. En la actualidad, las causas finales, patrones extensos donde los fenómenos se acoplan entre sí, han sido retomadas. Más, más de nivel de análisis en la explicación científica. Aquí nos pone un ejemplo que nos dice, escultura del dios Zeus hecha de mármol para embellecer la ciudad. O sea, la causa material sería aquello de lo que un objeto surge o está compuesto, en este caso el mármol. La causa formal sería lo que da el ser o esencia a un objeto, en este caso ser el dios Zeus. Tendríamos la tercera, que es la causa eficiente o motriz, que es aquello que produce el cambio o movimiento, en este caso sería el escultor. Y la causa final, que es para lo que el objeto existe, en este caso embellecer la ciudad. Vale, ¿qué sacamos de aquí también? Además de haber visto estos cuatro principios, importante que el libro nos dice que la psicología del aprendizaje se entiende como disciplina científica dentro de la ciencia psicológica, que trata de explicar las causas de la conducta y específicamente las causas de los cambios en la conducta. Más. Aquí el libro nos habla de la definición y objeto de estudio de la psicología del aprendizaje. El principal supuesto de la psicología del aprendizaje es el siguiente. El conocimiento de los efectos del ambiente en la conducta a través de los procesos de condicionamiento o reforzamiento es la fuente de información más importante, sino la única para entender el cambio en el comportamiento humano. Aprendizaje. Cualquier cambio duradero en el repertorio conductual que tiene lugar como resultado de la experiencia con los acontecimientos ambientales, que implica cambios a largo plazo. Los cambios a corto plazo, como los causados por la fatiga, no se consideran aprendizaje, ¿vale? Además, el aprendizaje se refiere a cambios causados por la experiencia, ¿vale? ¿De qué más nos habrá el libro? De que se han utilizado animales para los experimentos y de que hay comités éticos para evitar el mínimo sufrimiento de estos animales. Entonces, bueno, eso nos lo leemos en el libro porque es muy lógico, o sea, no os lo explicaría, os quedarías diciendo, bueno, sí, es sentido común. Yo no sé si en todos los laboratorios se hará de esa manera, pero hay comités éticos que se ocupan de ello. Venga, más. Nos habla aquí de la relación con otras disciplinas. Ya casi estamos terminando, ¿vale? Aquí nos habla de las técnicas de terapia o modificación de conducta que surgieron en los años 60 a partir de las teorías de la psicología del aprendizaje como alternativa a los tratamientos tradicionales para la conducta anormal. Dieron lugar a un desarrollo importante en poco tiempo para el conocimiento, tratamiento y prevención de patrones de conducta anormales. Los desarrollos iniciales eran terapias basadas en el condicionamiento operante en niños o pacientes institucionalizados y las terapias de tercera generación, como la psicoterapia analítico-funcional. Son técnicas basadas en las leyes del aprendizaje que se han extendido a cualquier tipo de trastorno psicológico. La terapia de conducta es una tecnología con fundamentos científicos, o sea, con objetividad y rigor, basada en los desarrollos proporcionados por el condicionamiento clásico y operante. Otro autor, que ya nos faltan autores en este tema, ¿no? Kazdín, que nos habla de las características generales a los enfoques encuadrados en la terapia de conducta. ¿Qué nos dice? Tendencia a centrarse en los determinantes actuales del comportamiento más que en los pasados. Otra característica, considerar el cambio de conducta observable como el criterio fundamental. Otra característica, especificación de la intervención en términos objetivos. Cuarta característica, confianza en la investigación básica como fuente de hipótesis sobre el tratamiento y las técnicas terapéuticas específicas a emplear. Y por último, quinta característica, especificidad en la definición, tratamiento y medida de los problemas y objetivos de la terapia. Venga, vamos con los tipos de técnicas de terapia o modificación de conducta. La primera mencionada por el libro son las terapias de primera generación. Son técnicas de exposición para el tratamiento de las fobias o la desensibilización sistemática de golpe. O sea, por ejemplo, para eliminar la respuesta de miedo. Aparece aquí la economía de fichas de Atherin, que nos dice el elemento fundamental son el control de las contingencias y la administración de premios o castigos. Vale, también tenemos terapias de segunda generación. Empiezan a emplear elementos cognitivos dando lugar a las terapias cognitivo-conductuales, que se alejaron un poco de las teorías del aprendizaje. Y tenemos aquí también las terapias de tercera generación, por supuesto. ¿Qué nos dicen? No tratan solo los cambios de primer orden, sino que adoptan asunciones más contextualistas y se ocupan de tratar las acciones privadas, como son los pensamientos, sentimientos e intenciones. Se aparece aquí la psicoterapia analítico-funcional, que está basada en el conductismo radical de Skinner, con la primera metodología terapéutica basada en los resultados de la investigación de esta corriente. Considera la propia relación cliente-terapeuta como un proceso de cambio. Lleva a cabo un análisis individualizado de los problemas del paciente, sobre todo de los que aparecen durante la propia terapia. Se aplican intervenciones en vivo durante las sesiones. La conducta verbal es el material clínico más importante. O sea, la psicoterapia se centra en manejar las variables que el terapeuta tiene a mano para modelar, aumentar o reducir ciertas conductas. Vale, más. Nos comenta el libro. Tras la llamada década del cerebro, 1990-1999, este órgano ha vuelto a la primera línea de investigación mediante proyectos millonarios en la Unión Europea con el Human Brain Project y en Estados Unidos con el Brain. La neurociencia sigue una aproximación multidisciplinar con aportaciones de los psicólogos fisiológicos, por ejemplo, en aprendizaje y memoria. El problema fundamental de la neurociencia es entender qué está sucediendo tanto en neuronas individuales como en circuitos que se forman durante el aprendizaje y la memoria. Qué procesos celulares y qué sustratos neurales se hallan detrás de los procesos de aprendizaje y memoria. Más. Aquí nos habla también el libro de modelos animales de utilidad para el estudio de la neurobiología. Los modelos animales basados en el condicionamiento operante han sido especialmente útiles para el estudio de la neurobiología de las adicciones. El modelo de autoadministración intravenosa de drogas es uno de los modelos más validados para el estudio del trastorno de un comportamiento y ha permitido conocer cuál es el potencial de abuso de diferentes drogas. Posteriores sofisticaciones de este modelo han llevado a poder seleccionar animales cuya conducta es de tipo adictivo, operativizando los criterios que definen la adicción según los DSM, manuales de diagnóstico psiquiátrico. Este modelo ha demostrado que el porcentaje de ratas que cumplen los criterios del modelo es muy parecido al de los humanos que se hacen adictos a la cocaína. Aquí es importante la idea de que todos los organismos vivos tienen que interactuar con un ambiente externo y deben responder a él, tratando de maximizar su probabilidad de supervivencia y reproducción. Si un organismo aprende, será capaz de modificar su conducta en relación al ambiente. Aquí obviamente que vamos a mencionar el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante porque son procesos fundamentales mediante los que se adquieren memorias predictivas. Predecir, volvemos a lo mismo, predecir, predecir, predecir. Ambos son mecanismos adaptativos para la conducta del organismo y sin ellos la evolución hubiera sido otra. Condicionamiento clásico. Un estímulo inicialmente neutro, este será el estímulo condicionado o EC, que precede, o sea que es antes, a un suceso importante para el animal, estímulo incondicionado, EI, puede funcionar como un predictor de la ocurrencia del estímulo incondicionado, EI. Cuando la asociación EC-EI se ha producido, el animal puede producir una respuesta anticipatoria, esto ya sería la respuesta condicionada o RC, cuando se presenta el estímulo condicionado, E-C. Aquí entraría el condicionamiento clásico de Pavlov, donde al perro le presentan la comida emparejada con el sonido de un timbre, de una campanita, entonces esa asociación la repiten varias veces y el perro ya con la campanita saliva como si fuera la comida. La campanita es el estímulo condicionado, la comida es incondicionada porque es natural, la respuesta a la comida de un perro hambriento es salivar y la respuesta condicionada es la que tú has cambiado, no es la natural porque no es natural que un perro reaccione a una campana, porque sí, sino porque tú lo has condicionado, entonces es la respuesta condicionada. Vale, también tenemos el condicionamiento operante, donde los animales aprenden a anticiparse a sucesos importantes, apetitivos o aversivos, que ocurren como resultado de la conducta del animal, o sea, el animal es el protagonista, digamos, puede variar su conducta dependiendo de sus acciones. El animal aprende sobre las consecuencias de su conducta y ajusta la frecuencia de sus conductas a esas consecuencias. Vale, estos serían los conceptos claves a tener en cuenta y con esto hemos terminado el tema 1. Así que nada, nos vemos para el tema 2. Si tenéis algún comentario o cualquier cosa que queráis decirme, pues nada, aquí a la orden y lo cambiaré para las próximas presentaciones, que a mí me viene esto estupendo para repasar. Bueno, buena semana, un besito.